Hola a todos, yo espero que estén muy 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 bien, mi nombre es Katy y bienvenidos a otro video de Viaje Improvisado en esta oportunidad acompáñenme a visitar República Dominicana, pero antes de ver este video no olvides suscribirte y además seguirme en Instagram que te lo voy a dejar por cualquier partecita de la pantalla así que vean este video Ya estoy en el aeropuerto esperando el vuelo para Santo Domingo a Huescala en Bogotá primera vez que voy a visitar el aeropuerto de Bogotá esta cara es una cara de 4 AM, porque son las 4 AM y mi avión sale a las 6.50 así que tengo que esperar un rato acá para llegar a la placa Hola, llegué, a ver si estoy bien enfocada, creo que sí llegué ayer por la tarde y estaba tan cansada que realmente no grabé fui a hacer compras, comida para el tiempo que voy a estar acá y estoy con una amiga, me voy a ver con otros amigos más y estamos en los tres ojos así que aquí no ven nada, obviamente pero ya les voy a mostrar todo lo que vi porque ya lo vi, así que véanlo ok, bajamos por acá estas escaleras y nos encontramos con esto o sea, no puede ser más bello, ¿verdad? no puede ser más bello no puede ser más bello ok, voy a seguir caminando porque me quedo y y y y y y y Música Y luego de tan hermoso recorrido nos dirigimos a la ciudad colonial de Santo Domingo Este es el núcleo urbano más antiguo de la ciudad y fue nombrado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Música Debo decirles que uno puede durar horas y horas en la zona colonial sin aburrirse Y de hecho tuve una anécdota interesante porque entré a una tienda en la que vendían tabacos Y dije, sería interesante ver la elaboración del tabaco Y me dijeron, ah, aquí tenemos la fábrica, puedes ir a verlo Fue genial y me encantó Música 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 Y para finalizar el día visitamos el Parque Independencia ¿Dónde se encuentran los restos de los padres de la patria? Música Durante las próximas semanas les seguiré publicando videos de República Dominicana Pero por favor comenten abajo cuál es su lugar favorito de República Dominicana Si ya fueron o a qué lugar les gustaría ir Música Música Música